SORA NAEGIN Amigos, Caleta Star está a punto de comenzar. Presentamos Cenicienta. SORA NAEGIN SORA NAEGIN SORA NAEGIN ¿Y eso? ¿Esto ves? Elegidas del escenario que han logrado salvar a los 5 números deomas. Ha llegado el momento en que juntas a encontrar a sus vidas, que llevarán a cabo el mayor de los amigos. La casa del bufón representa una infinidad de posibilidades La puerta del futuro está a punto de abrirse ante los valientes que no conocen el tiempo La casa del bufón no puede extinguirse por nada Ese es el significado de la técnica fantástica ¡Tú eres mi nuevo sueño solar! ¡Y desperdarte! ¡Tus sueños solar salen! ¡Van a volar! ¡Qué bueno de esta! ¡Vaya burrada! ¡Vaya burrada!